Empatarlo, Miglione, el arco, tapó el arquero, tapó el arquero, lo hiciste, vente, tapó el arquero, vente, le queda luna, no hay arquero, no hay arquero, Tigre quiere ganarlo, Jiménez por arriba, Miglione, mira lo que hizo Miglione, luna, 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 remate el arco de Vieno, enorme momento, estamos viviendo aquí en Victoria, saque de meta para San Lorenzo de Almagro, sigue ganando Tigre por los tantos contra uno. Este partido tiene el gol de la fecha y el instante de la fecha, el duelo de la fecha con Miglione Ardente, con Miglione que terminó jugando casi como volante central, este fue el derechazo, ataca Ardente, sale el rebote, Miglione que intenta volver, la pelota va a terminar derivando a la posición que va a quedar parado el arquero de San Lorenzo, luna se la da a Matías Jiménez, Jiménez le sale un tirito, acá viene para Miglione que se manda una pisada espectacular, frente a Oviedo, lo terminan presionando, y ahora el derechazo de Oviedo que se va rozando el palo, es el instante de la fecha, no me diga que no de Paoli, por favor, si me emocioné, no se dio cuenta, pasito de agua, lateral para San Lorenzo, fíjate como lo grita San Román.